En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos, La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazabal. Produce Gustavo Germán. Auspicia, Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Arrancamos con mucha fuerza porque hace mucho frío acá en la ciudad de Montevideo. La primavera, como le dije, comenté ayer a Claudia Mengual, no se fíe y no hay que fiarse porque la primavera se va y vuelve el invierno rápidamente. 19.03, arranca La Máquina de Pensar. Amigos, estamos con Juan Cora en Controles de Emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto y arrancamos así, de esta manera. Regreso a Mario Arregui. Allí golpea lejos sobre el mar la lluvia. Desde siempre y siempre. Desde quien sabe que oscuro designio. Allí golpea y golpea la lluvia sobre el mar. Hoy memorial paisaje, monstruo paciente y solitario, mar amargo, agua última, donde un hombre y su miedo huyen, beben y vuelven en secreto y solos. Cuando de allí se vuelve, nada alcanza en la tierra y todo es triste. Sin embargo, con urgencias de ahogado, uno pregunta y llama y otros nos oyen, porque es preciso juntos enterrar la muerte. Que aunque llueve, aunque llueve también sobre la tierra y sobre los campos y ciudades llueve, lejos quedó lo que no tiene nombre y alguien con visceral memoria se rescata y vive. Entonces sí, qué alegría sentir que estamos vivos. Ir por las calles con cantos de borracho y sobre tantas cosas inefables y tristes poder de nuevo y otra vez recuperar los días. Así de oscuro, de embebido o muerto, un hombre lleva su alegría por la tierra. Un hombre lleva su alegría por la tierra nos estaba diciendo Lieberfalco, el gran, gran Lieberfalco estaba, digamos, leyendo de una forma un poco antigua que tiene Lieberfalco de leer, tenía su poema Regreso y que estaba dedicado a su gran amigo Mario Arregui. Mario Arregui tiene un libro editado no hace tanto por Irrupción, por Irrupción Editores, que trata precisamente sobre la vida de Lieberfalco. Si lo pueden leer, ese libro es maravilloso. Ahí cuenta anécdotas de Lieberfalco y las cuenta tratando de desmitificarlo, sin mitificarlo, sin decir que él era un santo. Pero realmente Lieberfalco se ve que tenía algo porque al final se trasunta en ese libro, que se llama Lieberfalco por Mario Arregui, se trasunta esa gran, gran admiración que daba este poeta. Este poeta que era tan pobre que en un momento, esta es una anécdota que recuerdo, ¿no? Se encuentra con Mario Arregui y Mario Arregui le consigue un trabajo porque estaban muy apretados económicamente Lieberfalco y su esposa. Y entonces él va a conseguirlo y al día siguiente aparece Lieberfalco diciendo que le habían encontrado otra changa. Entonces que iba a tener que renunciar porque era demasiada plata. Y Arregui no podía creer las palabras esas. En fin, ¿por qué hablamos de Lieberfalco? Siempre hay que tratar de hablar, o por lo menos a nosotros aquí en La Máquina de Pensar nos gusta hablar de Lieberfalco, porque hay un libro, amigos, que se llama Lieber andacalles, un paseo con poemas de Lieberfalco. Es decir, no es un libro de Lieberfalco, sino que es un paseo con poemas de Lieberfalco. Está escrito por Laura Chalar, está dibujado por Alejandro Rodríguez Juele y está editado por Topito Ediciones. Alejandro Rodríguez Juele, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Hola, ¿cómo andas, Pablo? Alejandro Rodríguez Juele es un hombre de los historietistas y es el último premio Onetti en el rubro historieta, ¿no? Así es, junto a Rodolfo Santullo. Junto a Rodolfo Santullo hicieron una historieta que ganó el premio Onetti. Ahí está, hicimos una historieta que es una relectura de Las Montañas de la Locura de Lovecraft. Se llama Regreso a las Montañas de la Locura y esperamos que salga publicado en un año. Para la próxima entrega de premios va a estar el libro pronto. Lo publica la Intendencia, entonces. Así es, lo publica la Intendencia y va a estar en librerías, eso es una novedad de este año. Hasta ahora esos libros no eran accesibles, no se podían conseguir y bueno, ahora a partir de este año van a estar en librerías. Yo estuve a la Intendencia y vi ahora unos paquetes que estaban editados las historietas del año pasado. Entonces me acerqué y dije, bueno, ¿qué van a hacer con este? Y me dice, eso va a bibliotecas. Y chao. Por lo que yo sé también va a librerías. Con lo tanto, ¿ah sí? Y este año ya va a librerías. Bueno, pero lo del año pasado, bueno, esperemos que sí. Quiero decir, los libros que salieron este año. Ah, bueno, sería una gran noticia y estaría bueno para poder conversar sobre ello, sobre todo. Pero bueno, este es un proyecto, Liber and a Calles, que fue llevado adelante por Topito Ediciones. Del otro lado del teléfono allá, del otro lado del charco, está en Buenos Aires, Laura Chalar. ¿Estás ahí, Laura? Estoy acá, Pablo. Hola, Pablo y hola, Alejandro. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Anda bien? Buenísima la grabación de Falco leyendo. No la conocía y tampoco conocía la anécdota de Arregui, pero es muy propia de lo que uno se imagina que era la personalidad del libro Falco. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el libro hay que leerlo, porque tiene otras anécdotas precisamente del Liber Falco joven, que no sé cómo la sacó Arregui, porque no se las dijo el Liber Falco, pero las comentaba a nosotros. Que, por ejemplo, cuando él trabajó, bueno, ustedes lo mencionan ahí, de panadero, pero antes de eso trabajó como de ayudante cuando era joven, ¿no? Y la anécdota es la siguiente, que estaba caminando por el Prado, ¿no? Yendo casa a casa, se hacían los pedidos junto con otra persona. Y la anécdota es que cuando terminan de dar toda la vuelta van a decir, bueno, pasame la lista, ¿no? Y se fijan en la lista y en la lista era una chica tal cosa, una no sé qué. Él había descripto a las personas, al ambiente, pero se había olvidado de describir cuántos flautas, cuántos panes. Mira, sabía sí que había sido panadero y también peluquero, otra profesión interesante porque seguramente debe haber sacado mucho material humano para su trabajo, ¿no? Porque uno se lo imagina charlando con sus clientes y demás. Sí, alguien que le daba muchísima importancia a la relación con los otros, a la humanidad, que es alguien muy humano y que también, y muy empapado de una cierta melancolía. En este poema que le escuchamos, digamos, leer, parece que declamara, a mí mucho no me gusta porque parece muy antiguo, pierde la fuerza, un poema que la verdad que está muy, muy, muy bien. Regreso, habla y habla de una de las cosas constantes de la poesía de Falco, ¿no? Por un lado, los golpes. Es un estilo muy ampuloso y ya creo que, ocasionalmente en lecturas de poesía uno escucha personas que recitan así, no siempre son gente mayor, a veces son gente joven, pero sí, a mí personalmente no es el estilo que más me convence. De todas formas, digamos, una constante en su poesía es, por un lado, rescatar la alegría, digamos, pero por otro lado, el tema de no ignorar los golpes que hay en la vida, hay que superarlos, en fin, acá habla de, es preciso juntos enterrar la muerte. Bueno, contame Alejandro, a ver, contame Laura, no sé cuál de los dos, cómo arrancó este proyecto, porque es un proyecto, evidentemente, no sé, no lo dije, pero Topito Ediciones está encarado, está dirigido a público más bien chico, ¿no? Infantil. Sí, arrancó por Laura, así que contales vos. Bueno, no, en realidad es un proyecto que nace con la idea de acercar los poemas de Liber Falco a los más chicos, ¿no? A los niños. Yo lo estudié en el liceo, pero ya teníamos 14, 15 años, y a mí lo que me llamaba la atención leyendo sus poemas es que, si bien él no escribía específicamente para niños, hay una cantidad de cosas en sus poemas que los niños las podrían disfrutar mucho. Esa cosa de pasear por la ciudad, de recoger cosas que uno ve por la ciudad y demás, o sea, si bien en nuestro tiempo ya los niños no pueden, por razones obvias, caminar por la calle con esa libertad que tendría un niño en la época en la que Falco fue chico, él tiene mucho eso y, bueno, en realidad se fue armando solo, digamos, como una selección de fragmentos de poemas enmarcados en un cuento, que es un niño que, bueno, que Alejandro muy creativamente lo dibujó como podría haber sido el Liber Falco de niño, que no sabemos porque nunca vimos ninguna foto, pero lo imaginó de niño y, bueno, y hacer una recorrida de ese chico por la ciudad salpicada de poemas de Falco. Yo me imaginé, Alejandro, digo, porque más o menos te conozco, de que te gusta el tema de consultar fuentes, de, digamos, no para imitarlo, sino para inspirarte, ¿no? O para basarte en algo, ¿no? Este, para, digo, hacer ficción, pero siempre tratando de, digo, por ejemplo, les cuento una pavada, pero cuando tuviste que ilustrar el cuento aquel mío en Fobal, este, yo vi unos campeones que está hasta bárbaro hablando, pero él vino y me dijo, no, tiene que ver con los campeones de tal época, que tal cosa, tal otra, como está ambientado el cuento, en fin, es decir, hay toda una investigación. En este caso, Liber Andacalles, un detalle que no dijo Laura Chalar, pero uno de los libros de Liber Falco, porque todos lo conocemos por el tiempo y tiempo, la recopilación, pero uno de los libros de él se llamaba X Andacalles, ¿no? Claro, ahí está, por eso el juego entre el nombre de él y el título del libro, ¿no? Claro, claro. Y en este caso, ¿cómo hiciste para investigar o para imaginarte a Liber Falco joven? Yo hice, bueno, no, el niño que Laura imaginó podía ser cualquiera, pero por una cuestión de respeto, bueno, hagamos que, ya que lleva el nombre de Andacalles, que tenga el aspecto, y se llama Liber, que tenga el aspecto de... Y, bueno, mi mujer me dice que es muy simpático porque parece un señorcito. Claro, parece antiguo. Persona adulta, pero chiquita. Pero cualquier cosa que se ha visto las fotos, ¿no? Yo veo las fotos de escolares, por ejemplo, de mi padre, que más o menos en la década del 40, 50, y eran niños serios, ¿no? Claro, claro. No, no, aparte, digo, el peinado, ¿no? Y, bueno, ahí está el tema de los... Hay una cuestión muy universal, ¿no? Los campeones, los zapatos. Bueno, el otro protagonista son los zapatos. Claro. ¿Y qué hiciste con los zapatos? Bueno, yo le di importancia a lo largo de toda la historia porque me di cuenta o leí que eran muy importantes para la historia. No sé, Laura, creo que así es. Claro, no, en realidad es un niño paseandero, por lo cual, dado que está un día entero caminando por la ciudad, pensamos que debería usar zapatos cómodos. Alejandro, les digo, la estética, bueno, de la vestimenta de esa época y sí es cierto que en el cuento los zapatos también tienen protagonismo porque en realidad son los que de alguna manera lo van haciendo pasear por toda la ciudad. Está muy bien. Y también hay un detalle que está mencionado en la contratapa. Yo me lo imaginé también, pero no, no, no. Me dijo Alejandro que está más desarrollado. ¿Qué se dice así? Alejandro Rodríguez Juele le dio vida a nuestro protagonista, Liber Andacalles, y reconstruyó visualmente una Montevideo que ya casi no existe. ¿Qué significa eso? Como la historia es la de Liber Niño, en vez de ubicarla en la época en que fueron escritos los poemas, yo me imaginé la época en que Falco era niño, o sea, en los años 20, y la ciudad que, no es que la describa, pero es la ciudad que se desprende de esos poemas y de todos los demás, obviamente, ¿no? Creo que tanto Laura como yo, acá lo que hay es una selección, pero atrás de este libro está toda la obra de él. Toda la obra de él. Yo creo que aparte que en realidad las ilustraciones, digamos, abarcan un periodo que puede, o sea, porque Montevideo debe haber mutado mucho más en los últimos 10 años de lo que mutó entre 1906 cuando nació Falco y 55 cuando murió. O sea, creo que podría, digo, ser algo escrito o referido a la infancia propiamente de él a partir de 1906, o la época en la que escribió estos poemas que debe haber sido en la década del 40. Empezaron a aparecer algunos edificios emblemáticos, yo no me acuerdo exactamente cuándo se construyó, por ejemplo, el Palacio Salvo. Y en el 29. En el 29, o ahí él tendría 13 años. O la estación de Afe, no sé, pero me parece que, bueno, que lo que sí hay, más allá de tratar de colocarlo estrictamente en un año o en una década, es, digamos, el homenaje a ese Montevideo pasado, ¿no? Claro, es un Montevideo que también es un poco mítico, por eso digo que quizá nunca existió. Pero vos sos arquitecto, Alejandro, y hay una página entera que está destinada prácticamente a, no está el Iber, sino que está las puntas de los edificios, como el Palacio Salvo, bueno, el Correos, ¿no? Está el más alto, es el Palacio, el edificio Lapido, está la Torre de los Bomberos, está el London París, y el más moderno es el Palacio, ah, bueno, ahora no me acuerdo. Ah, entonces no es el de las torres... Mirá, yo me había imaginado el edificio de la aduana en el puerto, ahí, pero... El edificio de la aduana está en la portada también. Son todos edificios que, lo que pasa es que en realidad en esos años Montevideo sí tuvo una transformación muy grande, porque de ser una ciudad aldeana en Chata, entre los años 20, 30 y 40 se llenó de lo que en aquel momento se consideraban rascacielos, y bueno, hoy en día no, pero... Él habla de rascacielos y de palacios. Él habla de los palacios del centro, y a mí me gustó mucho esa imagen de los palacios dando la espalda al sol, como una especie de contraposición al barrio donde él caminaba. Y si uno camina por el centro, todavía ve en la calle San José, Soriano, en 18, esos edificios que se llaman palacios, tal cosa... Sí, sí, bueno, el lapido es palacio-lapido. Claro, que para nuestros parámetros no son palacios, pero uno se imagina cómo cambiaron el imaginario colectivo cuando se construyeron, ¿no? Un aire suave abanica el rostro de la tarde. A lo lejos, allá, los palacios del centro muestran su espalda al sol... Hace tiempo que tu voz no es la misma de entre ayer. Por momentos dice adiós, y se quiebra hasta doler. Lo que un día nos unió, hoy nos pudo disolver. Y lo que se disolvió, ya no puede renacer. Es oscuro este rincón, hoy la vida es una perra. Esta parte de tu amor es una zona de guerra. Hace tiempo que el sabor de tu piel se adinagró. Aunque a veces hay amor, otras veces vos y yo... Va rodando por tu sien, una lágrima de sal... Tanto que me hiciste bien, tango que me hiciste mal. Es oscuro este rincón, hoy la vida es una perra. Esta parte de tu amor es una zona de guerra. Es oscuro este rincón, hoy la vida es una perra. Esta parte de tu amor es una zona de guerra. Zona de guerra. Sola de guerra Sola de guerra Nos está cantando Javier Subillaga Es un tema de este año, grabado en 2016 Amigos, estamos en La Máquina de Pensar Estamos conversando sobre Liber Falco Y sobre este libro que se llama Liber Andacalles Un paseo con poemas de Liber Falco Está escrito por Laura Chalar Está dibujado, pintado, ilustrado Por Alejandro Rodríguez Juele Y está editado por Topito Ediciones Y a ver, para Laura le vamos a dar esto ¿Qué me dio Dios para gastar? ¿Qué? Que no entiendo Esta alegría Esta tristeza Dadme para gastarla un mar Dadme la vida, padre Tú Dadme la muerte Dadme el tiempo ido Y dadme el que vendrá Dadme cantar Y cantando verterme como un río Por estas calles Hacia el mar Lo inasible Nos estaba leyendo el poeta Héctor Rosales Un uruguayo que desde hace muchísimas décadas vive allá en Barcelona Le mandamos un abrazo a Héctor Rosales Porque logró grabar esto en homenaje obviamente a Liber Falco Amigos, Laura, este es otro tipo de lectura Gran poema de Liber Falco Vos además lo tradujiste en Estados Unidos En Estados Unidos y en Inglaterra Lo último y más relevante que he hecho Es traducir varios poemas de Liber Falco Para una antología que editó Bellis Books La editorial de Laura Cesar Cohen En Estados Unidos Que tú nos entrevistaste por ese tema Que tiene una selección de seis poetas uruguayas Entre los cuales está Farco Pero además he publicado periódicamente hace años Que lo vengo haciendo Poemas de él en revistas inglesas y de Estados Unidos Por un tema de que simplemente no podía creer Que no estuviera traducido al inglés O que no estuviera traducido en un volumen significativo al inglés ¿No? Sí, bueno, pasan esas cosas Pasan, sí Pasan esas cosas Por suerte, por ejemplo, a Ida Vitale Ahora le están dando muchos premios Después de vivir, claro, casi 30 años en Estados Unidos Quizás más de 30 años Y yo pensaba, este Bárbaro que le den un premio a Ida Y le den ya dos premios Que lo pueda disfrutar en vida Porque en vida no recibió nada Pero por ejemplo, Circe Maya Es una gigantesca poeta Y recién ha sido editada en Argentina Hace dos años, por ejemplo Ahora va a ser editada en España O sea, que por algunas razones Si bien sus poemas han Y ahora han sido traducidos a un libro En Estados Unidos Gracias a Jesse Lee Kerchev Si no, estaban aquí Estaban en la vuelta Falco cayó un poco bajo el radar Yo creo que el Uruguay tiene una Siempre que me entrevistás Te digo lo mismo Ya es como una cantilena mía Pero yo creo que el Uruguay Tiene una deuda grande Con muchos de sus poetas Y Lieber Falco es uno de ellos Acercarlo a los niños Es también una forma Un poco de reparar eso Me parece Sí, sí Bueno, te cuento que con este proyecto Que estuvieron Inmediatamente me recordé Un libro Que se hizo en el año 86, 87 Me lo dieron no hace tanto Lo hizo una psicopedagoga Carmen Pastorino Y me lo trajo Un amigo queridísimo Fucho Musitelli Donde estaba dibujado por Pieri No sé si te acordás vos Pieri el gran dibujante Claro Me parecía como si dibujara Como un niño Como temblando Sí, aparte como si fuera un niño Y lo que hacía era un libro Con las estaciones E incluía adentro poemas Para cada estación Entonces esos poemas Incluía O para paseos también Incluía Lieber Falco Pero incluía Cita Rosa Incluía Strassula También una cosa sorprendente Qué lindo Pensado solo para Como apoyo para las maestras Para que en cada Me explico En cada época del año Usaran esos poemas Era una antología Nunca vi uno de esos Vos sabés que Parece que se agotó Y bueno yo tengo Lo tengo precioso Pero muy práctico O sea sin mucha reflexión Solamente poemas y temas Por ejemplo El sol Y hay poemas Cielo Distintos temas Para Y lo que te llamaba la atención Era eso Incluía yo que sé Una canción de Cita Rosa Por ejemplo Yo creo que esa cualidad Entrañable Que tiene Falco Y que Arregui También Viste Destacó Lo hace muy Muy apropiado Para los niños Yo O sea obviamente Siempre predecir La suerte Que va a correr Un libro Es medio Azaroso Pero Pero a mí me parece Que es Una buena cosa Reunir Estos poemas Con unos dibujos Tan lindos O sea Y yo la verdad Que contrariamente A todos los que dicen Que los niños No leen poemas Y que Y que es Fútil Tratar de acercarles Poemas a los niños Yo creo lo contrario Y gracias Gracias a Dios Me lo ha confirmado Por ejemplo Comentarios de amigas Que dicen Mi nene se va a dormir Dándole besos a Lieber Así que Alejandro Ya sabes Que generó esto Aunque no sea La bruja Winnie Hay una cosa De Alejandro Te iba a preguntar Porque en esto En este caminata Por el Montevideo Que no lo comentamos Es que este niño Lieber Llega hasta el mar Llega a la rambla Llega a la playa También Y este Obviamente pasea Por el centro Pasa por La estación de Afe Va Aunque no se sepa Va pasando por plazas Y Y hay como una Por lo menos al principio Te lo pregunto Alejandro Esto es un juego Con una paloma Claro Porque la La primera El primer poema Dice grandes pájaros Asomaban a tus ventanas Y el pájaro Que apareció ahí Después Se quedó Y fue apareciendo Y es una paloma Porque es un pájaro Urbano Obviamente Y Si Son como recursos Para que la La sucesión de imágenes Se transforme En un relato Y no No solamente Cosas desconexas Laura Igual Incluiste por ejemplo A poemas Unidos Este Que son diferentes Por ejemplo A ver este Que dice Que milagro el día Y cada día Entonces Que milagro Hoy domingo de mañana Cielo sol Vuelan campanas Vuela mi corazón En la mañana Si son dos poemas distintos Están Igual está Digamos Identificable Por el entrecomillado Que digamos El hecho de que De que los fragmentos Pertenecen a distintos poemas Pero como justamente La idea de esto Es que venga En un estímulo Para que los nenes O los propios padres Digan No voy a leer A este poeta Al final Con buen tino El editor Incluyó Digamos Una referencia De a que poema Pertenece Cada verso Perfecto Aparte No solamente Puso Los números Sino que puso Directamente El verso Citado En este caso Es Vivías en una casa grande Infancia Que milagro el día Viene de un poema Llamado Decadencia Hoy domingo de mañana Momentos Claro Ahí está Para que quede bien claro De que Pero quiero decir Que la edición O unir O ponerlo Al lado Uno del otro Este También Concuerdan Porque Que pasa Tienen todos La misma voz Del Iberfalco Si Es una tarea De poeta Yo me sentía Como que estaba Haciendo Una colcha De retazos Si Editándolo Espero Espero que No me esté odiando Del Iberfalco Desde donde esté Pero me parece Que quedó Bastante fluido O sea Eso obviamente El lector Lo tendrá que decir Pero Hay un hilo conductor En muchos de los poemas De él Y ese hilo conductor Me parece a mi Que se puede aprovechar Para jugar un poco Con los fragmentos Como lo hemos hecho acá Alejandro Y acá por ejemplo Hay un banco De una plaza ¿Eso te inspiraste En algo O simplemente Buscaste algo Que te imaginaste Y busqué un banco De una plaza Montevideana Antiguo Sí Claro De los clásicos Sí lo que pasa Son antiguos Pero son los mismos Que hay ahora No ha cambiado mucho No hay algunos bancos Más nuevos Pero Todo le busqué La rambla Son los muros De Lo que conocemos De los muros De granito rosado De la rambla Que estaban En aquella época Bueno También habla De las cometas Obviamente Y hay poemas Que como que No podían faltar Fuera locura Pero hoy lo haría Atar un moño azul En cada árbol En cada árbol ¿No? Líber Falco Tiene Si no me equivoco Tiene varios poemas Que hacen referencia A las cometas Se ve que le fascinaban Y probablemente Hayan sido Un juego De su propia infancia Tiene Uno de los poemas Que citamos Es ese que empieza Diciendo A la quinta recaeta Cada cual con su cometa Y que está dedicado A la memoria De mi primo Amberes O sea que Apunta A un juego Que por ahí Él compartió Con sus primos Con familia Uno se lo imaginan De repente Colándose En el jardín De una quinta No sé Remontando sus cometas Se ve que hay todo Un Digamos Un entramado Autobiográfico Que como Los elementos biográficos Que tenemos de él Son bastante Digamos Escasos Uno Se lo tiene que imaginar Igual te recomiendo La biografía De Arreide Está muy bien Acá por ejemplo Quizás El elemento Que vincule Todo esto Sea el viento Él dice Más allá de los rascacielos Por arriba de los palacios Está el viento Amigos El viento O deja que te sueñen Los andenes Viendo pasar los trenes En los andenes Digo Tiene una y otra vez Hace O habla de las cometas Habla del viento Y tiene que ver Con esa cuestión Tan como A veces Sensual Y serena Que tiene él Como mucha serenidad Tiene que ver Con un tema También de libertad Que es un poco Lo que hablábamos Al principio De que hoy en día Uno no se imagina Un niño Caminando Con esa libertad Por la ciudad O sea Los niños Juegan Más bien En lugares cerrados O sea Los padres Están temerosos De perdernos De perdernos de vista Capaz que alguien Nos va a decir Que Oliver Es un Desde el extremo De la corrección Política Es un niño Digamos Con padres Prescindentes O negligentes No Pero usted Que vio Stranger No sé si la viste La serie Lo primero Que te llama Ahora la atención Es que los chiquilines En el pueblo Anduvieran En bicicleta Solos Digamos A las 9 de la noche A las 8 de la noche Era un milagro A la noche Dice Oliver Falco Y era blanca Las cosas todas Eran blancas Y blancas Eran las casas De los hombres Y aquí también Bueno le da pie A Alejandro Para lucirse Digamos Con casas Que son De distinta época ¿No? Es de dibujos preciosos Es de uno de los últimos De acuerdo Es que Montevideo Para mí es eso Es como una Es una especie De colcha de retazos A su vez De muchos estilos Cosas de distintos estilos Porque quedó El rancho viejo Y al lado hicieron Una casa un poco más moderna Sí Tipo Ardeco Así de repente Y así es Montevideo Y eso es algo Que los que nacimos En Montevideo Y que vivimos acá Capaz que no lo vemos Ya de tan acostumbrados Pero es muy valorado Por la gente Que viene de otros lados Qué cantidad De estilos distintos Que conviven En las calles de Montevideo Sí Y qué poco cuidado que está Es lo que agrego yo Sí Bueno Es lo que agregamos todo Pero está muy bien Está muy bien Esa estética Por ejemplo En la película Digo Es una película Que le gusta a mi nena Que es chiquita La de Anina Ese ambiente De multiplicidad Que tiene Montevideo Esa es la estética nuestra La de sumar Trocitos de cosas Está bárbaro Bueno Liberanda calles Laura Un gusto conversar con vos Vía telefónica Siempre un gusto hablar contigo Y la verdad que Los felicito por este trabajo Espero que Ande bien Ande 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 en la calle Ande en la calle Por todos lados Liberanda calles Alejandro Gracias por estar acá Gracias a vos Gracias a vos En el aire de Radio Uruguay La máquina de pensar Ahora En la máquina de pensar Se abren no uno Ni dos Ni tres Un millón de umbrales Un portal hacia el terror La fantasía Y la ciencia ficción De la mano del insomne Ricardo Ruiz Muy bien Le damos la bienvenida Al insomne Ricardo Ruiz ¿Cómo andas Ricardo? ¿Andas bien? Muy bien Muy bien Pablo Acá estamos Muy bien por suerte Que para un millón de umbrales Después de Dedicarle tres columnas A Star Trek ¿De qué vamos a hablar? Vamos a seguir un poco Con la ciencia ficción Pero un poquito más atrás Hoy la idea es hablar un poco De la relación que ha tenido Julio Verne Con este género Antes de arrancarte Quería contar No una anécdota Sino dos detalles Curiosos Vos sabés que acá Los principales diarios Por ejemplo Clarín La Nación y Página 12 Suelen editar Periódicamente Colecciones de libros Junto con el diario Lo compras con un cupón Que viene con el diario Y generalmente Los libros son ediciones Más baratas Y terminan saliendo La mitad que el precio En una librería Se han editado colecciones Por ejemplo No sé Paulo Coelho Ken Follet Stephen King Etcétera Etcétera Borges Bueno Muchísimos Y La Nación Hace unos meses Empezó a editar Una colección De Julio Verne Que eran unos libros Muy caros Porque eran unos libros En tapadura Que imitan Las colecciones originales Es una edición Que sacó La editorial R.B. En España Con las portadas Originales Los dibujos De la época Una colección Donde son caros El éxito Fue tremendo De los 40 libros Originales Que se plasmaron En la colección Se agregaron 19 más Con lo cual Ya casi estaban Cubriendo la obra Completa Y es un detalle Que me llamó La atención Que tuviera tan vigente Un autor Como Julio Verne ¿No? Un autor Más que nada Siempre conocido De la época En que uno es joven Es impresionante Sí, sí, sí Aparte digamos En su momento Tenía como una especie De De Fama O de glamour El tema de verlo El tema de la anticipación ¿No? O sea, jugar ¿No? El pasado Con el presente Pero La revolución tecnológica O lo que estamos Metidos ahora En el medio Eso como que va Tapando todo ¿No? Claro Ahora por ahí No se ve tanto Como anticipación Pero yo creo que Puede que Que lo que triunfa mucho Es el sentido De la aventura De la obra de Verne Y casualmente El mismo sábado Estuve en una librería Y vi ediciones nuevas En las librerías En las ediciones Tamaño casi a cuatro De las novelas De Julio Verne Que por ahí No lo ves con otro autor Como por ejemplo Emilio Salgari ¿No? Desde esa época Casi no hay ediciones nuevas Y Verne me llamó Muchísimo la atención La aceptación Que está teniendo En lectores jóvenes ¿No? En lectores de ahora Que vuelven a redescubrir Su obra en ediciones completas Ni siquiera son ediciones resumidas Las novelas de Verne Tienen cuatrocientas Cincientas páginas Sí, sí, sí Es sorprendente Verne Sí Y bueno A mí lo personal Fue un autor Que siempre me gustó Lo leí de chico Y más allá De toda su anticipación Todo su sentido De la aventura Del descubrimiento Me ha parecido fascinante Y la idea era ver un poco Siempre se lo nombra Como uno de los padres De la ciencia ficción Y la idea era indagar un poquito A ver qué hay de verdad Y qué no ¿No? Depende siempre De lo que Consideremos como Ciencia ficción Cuando estuvimos hablando De Star Trek O del Eternauta En estas mismas columnas Un poco la noción Que teníamos de ciencia ficción Era un viaje en el espacio O proyectarnos al futuro Y ver elementos De la vida cotidiana Que hoy no los concebimos Que hoy no los tenemos Sí Algunos autores sostienen Que hubo ciencia ficción Antes de Verne Por ejemplo Hay hasta un libro Del año 175 Escrito por un tal Luciano de Samosata Que se llama Una historia verdadera Donde hay un viaje a la luna Pero eran novelas Muy irónicas Con mucho humor Con mucha Este No era una cosa Científica y seria ¿No? Era Una parodia Por decirlo De alguna manera Todo eso se conoce Como protociencia ficción La ciencia ficción Como la conocemos Bueno Como más o menos Ahora se empezó En 1920 1930 Cuando empieza el auge También un poco Por toda la revolución Tecnológica De esa época Yo con respecto A las definiciones De ciencia ficción Porque siempre tenemos Como cuando hablábamos Del terror Tenemos que partir De alguna definición Para saber De lo que estamos hablando Yo me quedo Yo me quedo con una definición Que hizo Isaac Asimov Que dijo Que la ciencia ficción Es la rama De la literatura Que trata De la respuesta humana A los cambios En el nivel De la ciencia Y de la tecnología Es decir Asimov Hacía hincapié No solo en la ciencia Sino en la respuesta humana A esa ciencia Y a esos cambios Como queriendo Abarcar un poco La filosofía La antropología También dentro De una historia De ciencia ficción Y creo que es una definición Que viene muy bien Si, tiene que ver Con el pensamiento Con la reflexión Que era lo que nos gustaba Más de Star Trek Exacto Exacto Era un poco lo mismo Cuando comparábamos Si eran tiros en el espacio Si había todo Un subtema De reflexión posterior Para el televidente O para el lector Bueno, esto es algo Que no vamos a encontrar Mucho en la obra de Verne ¿Sí? No, hay aventura, ¿no? Hay aventura Después, al final de la columna Te voy a contar Una anécdota de Verne Que esto quizás Fue manejado por su editor Hetzel Que fue muy famoso Que fue, digamos Uno de los primeros Grandes creadores De marketing Que le fue manejando Toda la carrera Verne fue un éxito Desde su primera novela Cinco semanas en Globo Fue un éxito imparable Toda su carrera fue exitosa Por ahí las últimas novelas menos Pero Hetzel era la que le decía Esto sí, esto no Era una relación mutua De mucha confianza Y comercial también, ¿no? Entonces Hetzel Como que no se quería apartar De lo que daba éxito Que era la aventura De hecho, todas sus novelas Se conocen como Viajes extraordinarios Es como una saga Donde hay siempre un viaje Donde ahí sí triunfa Lo que pretendía Verne Que es aplicar la ciencia Verne no era científico Pero era un gran visitante De bibliotecas Tenía muchos amigos científicos Y una gran imaginación Y yo creo que también Una gran visión de futuro No ha inventado mucho No ha inventado prácticamente nada Pero ha tenido una capacidad De deslumbrar lo que iba a venir Creo que impresionante Los inventos El submarino El telégrafo Y un montón de cosas Fueron No visiones Sino Creo que un talento artístico Aplicado a la ciencia Claro, claro, claro También está el viaje a la luna Estaba pensando Que es como un cohete ¿No? Me acuerdo Como un cañón Claro Pero nunca deja de ser una aventura No lo utiliza Para hacer una profundización Psicológica De los efectos Del viaje a la luna Él siempre se mantiene Son más que nada Novelas iniciáticas ¿No? Hay una Se parte de una premisa Se aplica a la ciencia Para intentar Dar veracidad A esa premisa Y finalmente Se hace un viaje Que termina siendo iniciático Tanto para el lector Como para algunos De los personajes Y se arriba a un destino ¿Sí? Ya sea Geográfico O metafórico Pero Esa es un poco La estructura Que tiene Verne Viajando Por todo el mundo Y a su vez Las novelas Él las ambienta Casi todas Menos una Que lo vamos a dejar Para el final En la época En la que él vivía Era Historias contemporáneas Claro Claro Miguel Estrobov No Estaba pensando Pero bueno Miguel Estrobov no Aunque hay algo Relacionado con la ciencia Con respecto A que no se queda ciego Por las lágrimas Bueno Siempre aplicaba Ah Es impresionante Es genial esa novela A mi me encantó Yo creo que es una novela Impresionante Me pareció Súper buena Salvo el penúltimo capítulo Que nunca lo entenderé Porque va a una velocidad Increíble El penúltimo capítulo Se pone a reflexionar Y después te la termina Pero está bárbaro Sí, sí Hay mucha gente Ahora que está Estudiando los manuscritos Originales A ver todo lo que le fue Cambiado a Verne Por esto que yo te contaba Del editor Pero es una especie De Indiana Jones Este hombre Miguel Estrobov Sí, sí, sí Es un Indiana Jones Bueno, pero dale Seguí Y por ejemplo También en la vuelta al mundo En 80 días Que no es tan científica Aprovechan algo científico Como es el cambio de hora El cambio de uso horario Para ir viajando En otros lugares Y para ganar la apuesta Y para ganar la apuesta Él siempre El contenido científico Él lo Lo valoraba muchísimo Lo usa, sí, sí, sí Yo no lo consideraría El padre de la ciencia ficción Volviendo a este tema Porque él no quería Él mucho no quería Ese género De hecho Él tenía Si bien tenía Una muy buena relación Con otro escritor de esa época Que sí creo que es El verdadero padre De la ciencia ficción moderna Que es Herbert George Wells Él decía que Wells Era totalmente distinto a él Porque por ejemplo Wells sí escribía novelas De anticipación Fantástica Y partía de conceptos Como la antigravedad Que no estaban Una cuarta dimensión En la novela La máquina del tiempo Que no eran conceptos Que estuvieran Vigentes científicamente Y eso era lo que Un poco le molestaba a Verne Cuando hablaran De su obra Claro Es H.G. Wells Y la guerra de los mundos Por ejemplo Donde también El hombre invisible La máquina del tiempo Sí, sí, sí También Los primeros hombres en la luna La guerra de los mundos Bueno Hay un montón de novelas Donde genera Las bases De la ciencia ficción Moderna Porque Wells Sí es el que Se dedica a reflexionar Sobre Sobre el futuro Sobre El avance De la ciencia Sobre lo que Nos podemos encontrar En el espacio Y eso lo tenía Muy claro Verne Verne habló mucho De Wells Incluyó muchos artículos Y siempre dejaban Claro eso Yo soy el científico O es Toma algunas cosas Es un fantasioso Es un fantasioso Claro 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 No, pero por ejemplo En el viaje a la luna Yo recuerdo Que él da una serie De datos De kilómetros De por ejemplo De la velocidad Que hay que tener El proyectil Para salir de la gravedad Porque hay que vencerla Toda una serie De datos Muy engorrosos A veces Que aparentemente Estaban bastante ciertos Fueron muy aproximados A lo que pasó realmente Después cuando ocurrió Cien años después Bueno Fue así Claro Y vos sabés que yo te decía Que Que esta historia Podía haber cambiado Porque Después de su primera novela Que dijimos que era Cinco semanas en globo Verne escribió una novela Pura de ciencia ficción Una distopía Que se llamó París en el siglo XX Que a Hetzel El editor no le gustó Y la guardó Y quedó guardada A 130 años Pero ya se publicó En castellano Hace 15 años Como decirte Pero hace muy poco Hace muy poco Y es una novela Que él la ambienta En el 1960 Donde si recordarás Algunas cosas Que hablamos en aquel programa Que hablamos de distopías Y utopías Nos plantea un mundo Dominado por el capital financiero Donde los jóvenes Se construyen Como piezas De una maquinaria económica Y donde la cultura Es relegada A un segundo plano Solamente importa el dinero Hay una frase Muy famosa Esa novela Que dice El latín y el griego No solo eran lenguas muertas Sino enterradas Claro Esto visualizaba Verne Antes de publicarla Hetzel le dijo No, no Esta novela no Traete otra De viaje De aventura Del polo norte De lo que fuera Quizás hubiese cambiado La carrera de Verne Si se hubiese publicado Esta novela Como su segunda novela Es decir Es una novela Mucho más parecida A lo que era Wells Dice que fue Estoy leyendo No sabía Que estuvo olvidada En la caja fuerte Fue descubierta en el año 89 Por el bisnieto De Julio Verne Por el bisnieto La rescató Y la publicaron Hace muy poco Yo la pude leer Y realmente es muy interesante Ah, mirá vos En el 94 En francés Pero claro Después pasó Para el español Che, así que estaba bien Esa novela Mira, aparece en el siglo XX Y aparte dicen algo Que me parece un chiste Pero no es un chiste Dice que es de Subgénero Ciencia ficción Y ciencia ficción social Exacto Sí Sí, sí, sí Sí Pero bueno Ya te digo En ese momento No se conoció Se conoce ahora Esta novela Porque ciencia ficción social Implicaría Hacer una literatura Comprometida En una sociedad Que todavía no existe Y comprometiéndose Con los desgraciados Del futuro Del futuro Exacto Era un mundo Muy raro Para imaginar esto Claro, claro Cuando hablábamos De utopías Hablábamos de utopías Hablábamos ya De comienzos Del siglo XIX Sí, sí, sí Esto fue Muy anterior Y muy distinto De todo el resto De cosas que publicó Verne Que tenían como Una cierta estructura Comercial Dictada por su Por su editor Claro, claro Y digo Es gracioso Que le diga Que era fantasioso H.G. Wells Pero uno lee 20.000 leguas De viajes submarinos Y ahí hay De todo, ¿no? Sí, sí O de la tierra a la luna Está bárbaro Pero bueno Él estaba viendo Algún dato más Que tenía acá Esta novela Bueno, ahora no lo puedo encontrar No, pero acá Mencionan que Por ejemplo En una novela Que yo no conozco Él también predice El helicóptero Robur el conquistador Robur el conquistador Sí No sé qué Él Pero dijo Por ejemplo Lo que vos Decías Del viaje a la luna La nave de Verne Se llama Columbia Y lleva tres hombres Sí El módulo de la Polonce Se llamaba también Columbia Y también tenía El mismo número De pasajeros Sorprendente La nave de Verne Que era un proyectil Pero tenía un sistema De refrigeración cerrado Llevaba alimentos concentrados Cohetes secundarios Muy, muy parecido A lo que pasó Y de hecho Hay una novela Los 500 millones De la BUM Donde habla De un ascenso De un líder alemán Que instala Una especie de fascismo Se llama Herzsch Schultz Y es una analogía Muy similar a Adolf Hitler ¿No? Eso Eso que estamos hablando Del siglo XIX ¿No? Claro Sí, sí, sí De 1850 Sí, sí Siglo XIX Increíble Bueno, ahí es sorprendente La visión Que puede tener O la intuición ¿No? Él murió en 1905 Estoy viendo acá O sea Es un hombre del siglo XIX Porque el siglo XX Ni siquiera había empezado Digamos Yo lo recomiendo Como un gran escritor de aventuras Y con cosas muy curiosas Relacionadas con la ciencia ficción Para el que le gusta Al que le gusta la ciencia ficción Alguna novela de Verne Tiene que leer Porque hay cosas muy, muy interesantes Sí, sí, sí Y sobre todo Recomiendo esta gran desconocida Que se aparece en el siglo XX Verne es un autor Que no ha sido llevado Nunca muy bien al cine Y se podría haber llevado Porque tiene historias maravillosas Para ser llevadas Sí, bueno Sus películas han sido como muy Hay una con Kirk Douglas Me acuerdo Sí 20.000 lenguas de viaje de su marido Que creo que todos coinciden Que es la mejor adaptación Esa está muy linda Esa está bien Sí, sí, sí Pero de todas formas Si uno lee Por ejemplo el libro O Miguel Estrogoff Yo no vi películas de Miguel Estrogoff No, yo no vi Sé que hay Pero no Hay varias Pero no le vi Una gran, gran acción Acá estoy leyendo Que dice que Que es la más versionada La obra más veces adaptada En el cine Es Miguel Estrogoff 16 veces Y 20.000 lenguas de viaje de su marido 9 veces Y Viaja al centro de la tierra 6 veces 6 veces Que hace poco lo hicieron, ¿no? Un Viaja al centro de la tierra Sí, sí Con Brendan Fraser Sí, sí Pero tampoco la vi No, no Era una adaptación moderna Alejándose de Y una con Dwight Johnson La Roca Que se llama La Isla Misteriosa Sí Es como la segunda parte De esa película Ah, sí Es de la misma Sí, sí Es como una continuación de eso Así que no Bueno, y también recomendar Para ir cerrando la columna Que le dan a Wells Si bien no le dedicamos La columna a él Sí, sí Creo que es el gran padre De la ciencia ficción Y Verne sería una especie De tío De tío De un pariente cercano Es un aventurero Los hijos de Capitán Gran Yo lo leí cuando tenía 15, 16 años Y a mí me encantó Me encantó También, digo Miguel Estrogoff Lo leí dos veces Esa es la novela Porque me encantó Me pareció Es una gran novela Sorprendente Y yo creo que Verne Podría ser el padre De un género Que por ahí después Practicaron Robin Cook O Michael Christon Que es como una especie De la novela tecnológica La novela científica Aunque estos autores Que te nombré Se orientan más al thriller No tanto a la aventura Pero esos autores Lo que hacen es agarrar Inventos o tecnologías Ahora Y imaginar un desarrollo Y imaginar un desarrollo En 30 años De lo que podría pasar De lo que podría pasar Con tecnologías sexuales Muy bien Ricardo Ruiz Quedó presentado Julio Verne De todas formas Ya me dejaste picando La pelota Porque voy a Hay que dedicarle una semana Julio Verne Es un gran gran escritor Y te mando un abrazo grande Ahí estaremos escuchando Muy bien Amigos Se terminó La Máquina de Pensar Mañana vamos a recibir Al músico Javier Subillaga Que nos está acompañando Esta semana Con sus canciones Y a Ignacio Rodríguez Que es un editor De la editorial Dédulas De Dada Luz De este libro Que van a presentar Que se llama George Brassens Canciones Del gran George Brassens Amigos Se terminó La Máquina de Pensar Ahora viene De Visión Nocturna Nos encontramos mañana A partir de las 19 horas Por Radio Uruguay Que lo pasen muy Pero muy bien